¿DUERMES? Eso intento. Estoy intentando cambiar mi horario. Al parecer, su Alteza el Grillo es nocturno, así que yo también. Tengo la solución al problema aquí, en esta caja. No podemos aplastarlo con los zapatos que ya tenemos. No son zapatos. El veterinario me ha dado un jeco. Comen grillos. Igual que las mariquitas se comerían el pulgón si me dejaras tener tomateras en la terraza. Papá, te he dicho que una norma de la comunidad es nada de plantas hortícolas. Lo que sea. Tú dame media hora y ese pesado de grillo saldrá de la cocina y entrará en ese jeco. Entiendo. Soltamos a un lagarto para coger al grillo. ¿Y luego qué? ¿Traemos a un búho para comerse al jeco? ¿Y a un tigre para comerse al búho? ¿Y al tigre quién se lo come? ¡Un cocodrilo listillo! Pero eso no pasará. ¿Y sabes por qué? Porque le pondremos un arnés para que no escape. ¡Ay! Esto va de mal en peor. Yo tenía una cuerda aquí. La usé para atar un redondo de ternera. ¿Por qué no haces un arnés con hilo dental? ¡Sí! Es una buena idea. ¡No iba en serio! ¡El de sabor a canela no! ¡No! ¡No! Gracias.